El más grande sigue siendo municipal El campeón más poderoso de la historia El más grande por la gloria que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo municipal Y será más grande aún en el mañana Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Los rojos que llevamos en el alma Muevan las banderas del Mateo Flores Se viene el rojo, se viene la alegría Y cada hora, cada día municipal Te quiero más como te quiere casi toda Guatemala El más grande sigue siendo municipal Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque el rojo no se vende, porque se lleva en la piel En cualquier lugar que esté siempre va al frente Muevan las banderas del Mateo Flores Se viene el rojo, se viene la alegría Y cada hora, cada día municipal Te quiero más como te quiere casi toda Guatemala Hasta que me muera, te voy a alentar Si volviera a reencarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar Pero seguro que del rojo yo sería Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Lo rojo que llevamos en el alma El más grande sigue siendo municipal El campeón más poderoso de la historia El más grande por la gloria que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo municipal Y será más grande aún en el mañana Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Lo rojo que llevamos en el alma Muevan las banderas del Mateo Flores Se viene el rojo, se viene la alegría Y cada hora, cada día municipal Te quiero más como te quiere casi toda Guatemala El más grande sigue siendo municipal Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque el rojo no se vende Porque el rojo no se vende, porque se lleva en la piel En cualquier lugar que esté siempre va al frente Muevan las banderas del Mateo Flores Se viene el rojo, se viene la alegría Y cada hora, cada día municipal Te quiero más como te quiere casi toda Guatemala Hasta que me muera, te voy a alentar Si volviera a reencarnarme en otra vida No sé por dónde viviría No sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué Las banderas del Mateo Charot